¡Suscríbete al canal! Y bueno, y ahora es momento de bailar Este momento musical es presentado por Home Depot Con ustedes, Javier El Cheyo Carillo ¡Y ahí te va, chiquitita! ¡Suscríbete al canal! ¡Ámame, quiéreme como yo te estoy queriendo! Con la misma fuerza y del mismo modo que yo te quiero Eres tú para mí el mejor regalo Por el que sufri y por el que luché Te gustas y te amo ¡Qué suerte era nuestra de habernos cruzado Por nuestros caminos el día que te vi Ya me lo esperaba, te vi tan hermosa Y te seguí Cuando me vistes apretaste el paso Tal vez tenías miedo que fuera un ladrón Y no le querraste porque iba directo por tu corazón Y puro Twins, Juliakán, Flavés Sentí cuando te miré que me había enamorado En tu carita y tus lindos ojos Estoy atrapado Eres tú para mí el mejor regalo Por el que sufri y por el que luché Te gustas y te amo ¡Qué suerte era nuestra de habernos cruzado! Por nuestros caminos el día que te vi Ya me lo esperaba, te vi tan bonita Y te seguí Cuando me vistes apretaste el paso Tal vez tenías miedo que fuera un ladrón Y no le querraste porque iba directo por tu corazón Y no le querphis, cuando me vistes al día Y no le querías de habernos cruzado ¡Di reliado! 5 Y T Y A J